Muy buenas gente, soy Muro y estamos en mi canal Vamos a ver el capítulo 1081 de One Piece Y a ver si se viene en batalla ¿No? Porque claro El marine está llegando Está llegando al banquete Va a tocar los cojones en el banquete Y a ver que pasa No me acuerdo quien se enfrentaba a él Yo creo que Luffy estaba cansado o algo así No recuerdo No me acuerdo si era otra persona que se enfrentaba a él O si era Luffy al final No me acuerdo, pero ¿sabéis que pasa con eso? Que lo vamos a ver ahora Y punto 1, 2, 3, le damos Capítulo 1081 A ver, ¿qué me enseñas? ¡Ostias! Es verdad ¿No estaba llegando? ¿O acercándose? No sé ¡Shatsu! ¡Shatsu! ¡Cuánto misterio le escondes! ¡De verdad! Es la primera vez Dejadí muy belloso Bueno ¡Quieres visitarles! ¡Venga! Me extraño visitante Me extraño visitante En la isla Y esta locura O sea Que él esté ahí tan lejos Y sienta que hay ¡Wow! O sea Que poderío Sin llegar a penas ¿Eh? ¿Cómo siente Que está el tío ahí? ¿Qué cojones? Puto crack O sea Siempre Siempre estaría alerta ¿No? O sea ¿Cuántos misterios Esconderá Shank Tío? ¿Qué cabrón? ¿Qué ganas tengo de saber? ¡Todo! ¡Putas! Oye ¿Por qué Jinbei Está solo tío? Eso me Me raya un poco O sea Está todo el mundo aquí Cerca Bueno Está todo el mundo ahí metido Jinbei está en el banquete oficial Pero está solo Solo así De lejos Mirando El mundo arderá La ermita De un momento De la arena La remetida El mundo arderá Joder Joder tío Ay Lo malo de ver estos capítulos Es que da hambre O sea Es que yo no entiendo tío Pone el capítulo Para que me entregana de comer Yo intento comer bien De verdad Pero es que luego Me ponen estos capítulos Y tengo En la cabeza Comida mala Comida mala Comida mala No me enseñes más No me enseñes más Parecía leche Lo que estaba bebiendo Que bonito sería En el saque ¿No? Ahí ¡Pamínate ya! ¡Coyo! ¡Ven! Este no va a llegar hasta Madre mía Parece esto El capítulo De cuando Luffy Está llegando A Ace En Marineford ¿Sabes? Ese tío no va a llegar Nunca al banquete Se va a terminar El banquete Y sigues aquí Puto tonto ¿Qué está pasando? ¿Habéis sentido algo? ¿Qué pasa? Una mala vibra Vale Que no se enteren Que no se enteren Estás de coña ¿No? Joder tío Después de tanta guerra Volvemos No nos dejan en paz Yo pensaría eso Pero me cago Con la hostia Pesadito ¿no? A ver Yo tengo una pregunta Ese Luffy de la foto Es un personaje Con pelo blanco Que tiene la cara así tapada Si este tío Nunca ha visto al Luffy ¿Cómo puede saber Que es él? Por la cicatriz O por No sé Por algo Claro Si yo no sé Quien es Luffy Y veo Un chico Con pelo negro Que no me da miedo No sé Me imagino que lo habrá visto ¿No? En plan En otra foto No Venga Que empiece Que empiece Oh Vaya patata Dame tío ¿No? Sin pensarlo Dame 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 Dámelo Dámelo Hostia Parece Star Wars Boom 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 Parece Sandy Con las patadas Ah bueno Pues ya está Un puñetazo What the fuck A ver, claro, es que yo en el manga vi una cosa tan normal Y ahora aquí se le ve como épico, ¿no? No tiene derechos Que Luffy esté un poco borracho y no sienta esto, vale, pero... ¿Y los demás? Zoro, que siempre está más atento Sanji, quizás, no sé Madre mía, tú En verdad, es un tío que está chetao, ¿eh? O sea, como controla el suelo y el entorno y la naturaleza Te la ha liao, ¿eh? Aquí es donde para mí pierde el encanto Para mí, ¿eh? Para mí aquí, este personaje pierde todo el encanto Lo convierten en un puto árbol No me gusta Es mi opinión Y te callas O sea, que está muy bien y todo lo que tú quieras Pero me hubiera gustado más que fuera el personaje normal A lo mejor el brazo De madera o la pierna a veces Pero... Que todo se mueva en su entorno, ¿sabes? En plan... Sin él ser una cosa gigante Es que nunca me ha gustado las cosas gigantes En Dragon Ball me pasaba lo mismo, ¿eh? Cuando Vegetta se transformaba en mono Lo odiaba, tío Es que lo odio Es algo interesante de ver Pero... Me molesta, tío ¡Anda, mira! ¡Pum! ¡En la cabeza! ¡Dios! ¿Te gusta o qué? Vaya porrazo que le ha dado, ¿eh? Tío, un capitulito de Shang No vendría mal, ¿eh? Se me ha puesto los pelos de punta Al ver a Shang Oye, es increíble, ya ves Shang viendo a Luffy ¡Esa sonrisa, ¿por qué? ¡Joder! ¿Cuándo nos van a decir por qué sonríe tanto Cada vez que ve a Luffy? ¡Le tiene cariño! ¡Cállate ya, tonto! ¿Qué? Tío, hay unas teorías con Shang, tío Que me rayan la cabeza Que sí, es un plan que tiene Shang Desde que ve a Luffy Desde que Luffy se come la fruta No puedo más No puedo más Porque claro, Luffy es un D Monkey D, Luffy Y no es que le haya molestado mucho Cuando Luffy se comió la fruta, ¿no? Hablando de... De Luffy Que se... ¡Oh! ¡Qué guapo! O sea, si esto es un capítulo de Shang La fruta... La fruta Me acabo de hacer como un... Acabo de avanzar En el tiempo Sin querer No, no, ¿esto qué es? Espérate Abajo del pelirrojo Esto, esto... Es que tenía que haber más capítulos así, tío No, no, no creéis A mí los capítulos del pasado Para que nos muestren algún secretito Alguna cosita Me flipa Qué guapo esto Pues ese es el tesoro Como una fruta tan... Tan así, ¿no? Tiene tan poca seguridad A ver, ya sé que es Shang Y lo que tú quieras Pero... No sé qué poca seguridad tenía No sé qué poca seguridad Pero... No hay opción No hay opción La clave ¡Ajá! ¡¡Yep! ¡Yep! ¡Ya! ¡Mi pin! ¡Mi piensa! ¡MiTI! ¡¡Mi pipa, la espada! ¡Mi mamá! ¡Mi te muere! ¡Mi caja! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! Me hubiera gustado ver un poquito más de esa escena, tío. ¡Qué bonito! Ahí no tiene la cicatría aún, ¿eh? ¡Piérdete! Siempre tendría la duda de cómo cojones Shanz perdió el brazo. Y sonríe. O sea, ¿cómo perdió el brazo, tío? Sabiendo que puede controlar a la puta bestia. No sé. Es raro, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo has hecho eso? O sea, ¿cómo has hecho eso? Sí, tienes razón ya, pero... Es que la paciencia que tiene Shanz, tío, no la soporto. Es tan tranquilo. No voy a ver a Luffy aún. ¿Tú, hueso? No. Joder, tío. ¿Me jodas? que guapo! Escaparon! De lo que ha sido el único que me ha venido en este momento de la guerra. ¿Ha desaparecido Bibi? No me habían traído de eso en el manga. Ah, no le había prestado atención, quiero decir. O sea que Bibi también se ha ido. ¡Viva Sabo! El emperador Nyama. ¡Esto es por Ace! Dios. O sea, si parece un Luffy barato, ¿no? Vaya cara tiene. Joder, sinceramente no me importa nada esta batalla. Prefiero mil veces me lo otro que esta batalla. Ya hemos visto bastante batalla, ¿no? Ya hemos visto a Kaido. Ya esta, ya esta. Venga, define tu puta aldea. No, aldea no. Territorio, ya esta. País. Perdón. Venga, coño. No lo pienses. ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¿Qué coño ha sido eso? 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 Oye. Lo de quien... Vámonos su que vaya a defender el país, cómo funciona. No debes... Esto ha sido una pérdida de tiempo. ¿No debes pelear? ¿Por qué? Díselo, díselo, rey. ¡Díselo! A ver, que yo no estoy a favor de ese tío, ¿no? Pero me gusta que haya un puto villano y... ¡Uuuh! Me encanta, tío. Todo el puto caos y todo. Uf. Y estos colores aquí, de cuando vemos a Shaq, me gustan, ¿eh? Es como que lo hacen tan épico al cabrón. Mira, mira, mira. Luffy... Sería como Luffy, iba a decir Zoro, pero no. No es Zoro. No, Nick. Oh, sí. Es hora de ir a adquirirlo. ¿El qué? One Piece. Me acuerdo de ese momento en el manga. Sí, 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 sí. ¿Ves? Es curioso, tío. Bueno, ¿por qué dice eso justo cuando Luffy está en su... Vamos a decir mejor momento, ¿no? Porque tampoco sé si habrá mejores momentos de Luffy. Obviamente sí seguirá habiendo mejores, ¿no? Pero por qué justo ve eso, tal, sonríe... No, no, no vamos a ver a Waluffy. ¿Quién de aquí? Tú imagínate que... Joder. Tú imagínate que estás en ese mundo, ¿no? En el mundo pirata. Y tú eres Shang, ¿vale? Eres Shang y has criado, entre comillas... Vamos a decir que lo has criado, porque realmente no lo has criado, ¿no? Pero como si hubiera crecido contigo el niño ese. Y tú has llevado a Luffy contigo mucho tiempo, le tienes mucho aprecio, mucho cariño... Y aparte de eso, encima tiene la fruta esa, se la comió, ¿vale? ¿En qué momento es un día, le das el sombrero, la fruta se la come, no pasa nada, lo dejas tranquilo a su aires, mientras él se va a no sé qué, se hacen movidas por ahí, y ya ahora dice... Oye, Becker, vamos a poner One Piece, ¿sabes? O sea, ¿por qué ahora, tío? Porque Luffy está cerca, quizás. ¿Quiere llegar al mismo tiempo que Luffy? ¿Quiere estar ahí, al lado de Luffy, para hacer el... ¡Toma! ¡Traición! ¿Qué coño quiere, tío? Es que me estoy rayando. Es que, no me gustaría rayarme, pero sinceramente, me encantaría... ¡Ay, Dios mío, por qué me hace esto, vida! Cómo me encantaría que el tema Shack diese una vuelta completa. En plan... ¡Uy, Shack! ¡Uy, Shack! ¡Uy, Shack! O sea, en plan... ¡Uy, Shack, es la hostia! Y ¡pum! ¡Oscuridad! Me encantaría un montón eso, tío. Esa parte de todos los secretos revelados ahí de Shack, en plan... Desde que era niño, a lo mejor, tenía planeado algo... ¡Pua! Es que no sé, puede ser tantas cosas... En fin, las teorías, ¿no? Las teorías de los fans, las teorías de mucha gente... Que tú, incluso tú mismo, puedes pensar en mil historias... Es muy... Es un abanico abierto de posibilidades porque no sabemos nada. Porque cada vez que vamos avanzando, van surgiendo secretos, van surgiendo novedades, van surgiendo cosas, personajes... Y luego encima está el hecho de que el One Piece puede ser cualquier cosa. Entonces, es complicado... Porque, claro, te mantiene el hype... La magia de One Piece es que te mantiene el hype por el One Piece. ¿Sabes? Esa es la magia. Ya está. Tienes que entenderlo. Pero... Si la gente supiera que es el One Piece... Creo que... Mucha gente que está viendo el anime... El manga no lo sé, pero... A ver, yo no me voy a incluir, ¿no? Porque yo aún así creo que seguiría viendo el anime... Creo, no lo sé. Pero... Si es cierto... Vale, también te digo, yo estoy al día, ¿no? Pero mucha gente que no está al día con el anime... O con el manga... Si se filtrase que es el One Piece... Si se descubriese que es el One Piece... En plan, oficialmente... ¿Sabes? Que lo dice Odaplar... Esto es el One Piece, sí. Sí, es así. ¿No creéis que rompería mucho la magia? O sea, si yo sé lo que es el One Piece... Ya no vería One Piece de la misma manera. Es un gran problema, ¿eh? Por eso creo que está... Por eso tiene que ir con tanto cuidado a lo mejor, ¿no? En plan, porque si se descubre que es el One Piece, tío... Creo que la magia se rompe total. Porque la magia se mantiene con esto. Sin saber que es el One Piece. Ahora, yo he leído el manga... Incluso creo que a vosotros os pasa, ¿no? La gente que lee el manga... Vosotros que leéis el manga y luego veis los capítulos de anime... ¿A que no lo disfrutéis tanto? ¿A que estáis un poco como... Eh... Venga, venga... Que... No sé, quizá un capítulo en plan... Que lo quieras ver, porque... En el manga tú ves imágenes... Y tú quieres ver la animación de a lo mejor la pelea de Luffy contra Kaido... Es algo normal... Es entretenido ese capítulo... Lo hayas visto a las veces que lo hayas visto. No pasa nada. Yo también he visto muchas veces... Eh... Finales de peleas de... O Naruto... O... Goku... O... Otros animes por ahí, ¿vale? Y tú lo ves porque son capítulos buenos... ¿Vale? No porque sea... Eh... Genial... Sino porque son buenos y punto. ¿Entiendes? Pero de ahí... A... Ver capítulo tras capítulo tras capítulos... Y sabiendo que está en un momento a lo mejor de que ya ha pasado todo lo bueno... Ya la tenemos que volver a empezar... Vamos a otro territorio... Eh... El viaje... Tal... Descubrir qué pasa aquí... Que empiezan a surgir las cosas... Yo creo que esa parte te la vas a saltar... Y te va a parecer incluso aburrida... A mí me ha parecido aburrido muchas veces... Muchos momentos... El tema de... De Kaido... Porque yo ya había visto cosas en el manga... Y... Claro... Iban surgiendo nuevas cosas que yo ya sabía... Entonces... Era como... Me cansa un poco... ¿No? Quiero que termine ya este arco... Por el hecho de que... De que ya no sé nada... A partir de que llegan a una isla... No voy a decir el nombre por si acaso... Pero bueno... A partir de que llegan a una isla... A partir de ahí... Yo ya no sé nada... Ya está... Y es lo que yo quiero... Llegar al capítulo ese en el que llegan a esa isla... Ven a un... A un personaje... De ese personaje... No... A un personaje que le... Que hacen cositas con él... En plan... Pam, pam, pam... Casi... De ahí... Te llevan a otro... Y de ahí ves a otros... Y ya está... Ahí se acabó... Mi... Mi lectura del manga... Porque no he disfrutado el anime... ¿Vale? Así que yo que quiero disfrutar del anime... Pero me da miedo esa parte de saber el One Piece algún día... O de que se filtre el One Piece por el manga... Y que ya la gente pierda la magia, tío... O sea... Pensadlo bien... Porque es muy peligroso... Igual que he perdido la magia al Gear Fifth... De Luffy... Eh... Puede perder la magia todo... Todo One Piece, eh... O sea... Peligroso, eh... Así que gente... Nos vemos en el próximo vídeo... Un saludo a todos... Y hasta la próxima... ¡Pum!